Hola, soy Alicia Cañellas. Te doy la bienvenida al vídeo de ideas clave correspondiente a la unidad 4 del curso Realidad Virtual en Educación, organizado por el INTEF. En esta unidad vamos a centrarnos en la creación y visualización de recursos inmersivos para realidad virtual, concretamente en formato tridimensional mediante CGI, es decir, generado por ordenador. Estos contenidos 3D pueden ser contenidos de tipo dinámico o estático, es decir, con o sin animaciones, interactivo o no, inmersivo o no, y con mayor o menor nivel de realismo. Variantes o ejemplos de este tipo de contenidos pueden ir desde objetos 3D simples hasta creaciones más complejas como escenarios completos, videojuegos o incluso mundos virtuales. En esta unidad conoceremos tanto plataformas que permiten la visualización de este tipo de contenidos como algunas herramientas orientadas a la creación y o publicación en este tipo de formatos. Por un lado nos acercaremos a diferentes recursos para visualización, ya sea mediante apps de VR para smartphone, plataformas de VR para PC o consola, contenidos VR en navegador web o mundos virtuales específicos. Y por otro lado, en cuanto a posibles recursos o herramientas que nos pueden ayudar a crear nuestras propias creaciones CGI tridimensionales, veremos que también existen diferentes y muy diversos softwares. Algunos programas de creación 3D, ya sean de iniciación o más profesionales, están centrados únicamente en el modelado de objetos tridimensionales, por lo que hay que tener en cuenta que los objetos 3D que generemos con estos programas requerirán posteriormente su conversión o importación a softwares específicos de creación de VR, por lo que deberemos asegurar su compatibilidad. Te referenciaremos tanto programas de modelado 3D como programas de creación específica de contenidos VR, para que puedas explorar ambos tipos. Si no dominas alguno o ninguno de los programas de modelado 3D, esta puede ser una buena oportunidad para comenzar a familiarizarte con ellos, aunque también existe la alternativa de poder utilizar objetos 3D diseñados por terceros, disponibles para descargar desde diversas plataformas online. En este curso nos centraremos especialmente en aquellas soluciones que permiten la generación de elementos y o escenarios VR, su visualización inmersiva o semiinmersiva y, siempre que sea posible, con su correspondiente conversión a formato estereoscópico para su exploración mediante visores VR. ¿Por qué? Pues para que puedas conocer aquellas que ofrecen una solución gratuita con una curva de aprendizaje menor y que te permiten generar con cierta facilidad, más allá del modelado, contenidos CGI destinados para VR. Algunas de estas herramientas, que encontrarás referenciadas en la plataforma del curso, ofrecen ya elementos 3D que puedes integrar en tus creaciones, o bien permiten funcionalidades de modelado integradas en la misma herramienta. O incluso ofrecen la posibilidad de importar esos objetos 3D ya creados con otros softwares de modelado 3D que antes comentábamos. Todo dependerá del software por el que finalmente te decantes. Una vez hayas explorado los contenidos de este apartado, te animamos a que te plantees qué posibilidades educativas crees que, al igual que con los recursos inmersivos basados en foto o vídeo 360, puede aportar la creación de contenidos VR tridimensionales generados por ordenador. En la plataforma del curso encontrarás referencias que te ayudarán a reflexionar sobre dichas posibilidades educativas en relación a, por ejemplo, la motivación del alumnado, la posible aplicación en áreas Steam, el storytelling o la gamificación. No olvides compartir tus dudas y hallazgos en los diferentes espacios sociales del curso mediante el hashtag VRMOOC, así como consultar las aportaciones de los compañeros. Adelante, nos vemos en el siguiente vídeo.